Bueno, Kevin, la gente de Argentinos Juniors, partido a partido, elige al mejor jugador de la fecha del partido de Argentinos Juniors y te fue eligiendo fecha a fecha por amplia ventaja, fuiste el elegido de los hinchas a través de Afrinos Pasión así que te hacemos entrega del premio a lo mejor jugador de Argentinos Juniors en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol 20 de Lidlú. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente esto es un trabajo y uno juega porque también tiene que darle de comer a la familia pero el cariño de ustedes, de los hinchas, de mi familia, que vea el cariño que me tienen ustedes, para mí me llena. Yo estoy en mi casa, mi corazón es de Argentinos, así que bueno, nada más que decir, la realidad es que me emociona un poco. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.